La selección argentina Sub-23 ha ganado contra Perú, encamina esta clasificación al cuadrangular final del Preolímpico y tenemos muchas cosas para analizar en este análisis en caliente justamente. Lo que había sido un traspié, pese a no haber sido una derrota, para mí fue un traspié frente a Paraguay, no hice ese análisis en caliente porque la verdad, le soy sincero, estaba reventado, lo vi tirado en la cama y no tenía ganas de ponerme a grabar, pero este ya estamos para arrancar, la temporada de videos, y la realidad es que bueno, como les digo, tenemos muchísimas cosas para hablar en este análisis en caliente. Con cosas buenas, con aspectos que me gustaron, sobre todo en el segundo tiempo, y en el primer tiempo yo sentí que fue prácticamente como un déjà vu de lo que fue el partido ante Paraguay. Cosas que no entiendo, cosas que me cuestan entender. ¿Cuál era el esquema de Argentina en el primer tiempo? Díganmelo ustedes en los comentarios, ¿cuál era el esquema de Argentina en el primer tiempo? Verdaderamente no lo terminé entendiendo. ¿De qué juega Forza, por ejemplo? ¿De qué jugó? ¿Jugó de 8? ¿Jugó de 5? ¿Jugó de Win? ¿De qué jugó Forza? ¿De qué jugó Solari? ¿Jugó de segundo punta? ¿Jugó de Win? ¿Jugó de 8? O sea, muchas posiciones mezcladas que... A ver, yo no tengo ese odio que mucha gente le tiene, a mi criterio, poco entendible hacia Mascherano. No lo tengo, no lo siento así. O sea, la verdad, no sé. No entiendo tampoco ni por dónde viene, porque perdió con la selección argentina como jugador. No se entiende, la verdad. No lo termino de entender. Pero sí hay cuestiones que no me resultan atractivas, digamos. No me gusta que hoy la selección argentina verdaderamente salió a jugar el partido desordenada. Y si no era porque Perú no pasó mitad de cancha y la única acción más o menos peligrosa que hizo Perú la hizo en el minuto 85, 80, no, 90 te diría, que en ese centro que no llega a tapar Valentín y que va al segundo palo, que cabecea el jugador peruano y pasa 5 metros para arriba del travesaño. O sea, si no era porque Perú, verdaderamente, tuvo un partido muy, muy flojo y casi que no pasó mitad de cancha. Yo creo que este partido, no sé si se hubiese sacado adelante tan fácil como se terminó sacando. Que en verdad no se termina sacando fácil. Podría haber sido fácil si el árbitro en línea, digo, no cobraba un upside que solo lo vio él. Fue una cosa impresionante. Yo acá, saben que siempre hablamos absolutamente de todo. Intento no dejarme nada. Lo bueno, lo malo, los de los árbitros, por supuesto también. Pero para no perderme y para arrancar desde un punto, yo quiero hablar respecto a este desorden que vi en el primer tiempo, que fue justamente el mismo desorden que vi en el partido ante Paraguay. Un desorden, ¿por qué? Porque Medina no se sabe de qué Joraca juega, porque Seba Castro necesita una referencia para mí, una referencia de un 9 en donde él agarrar los espacios que el 9 no agarra. Pero al no tener un 9, esa referencia Castro la pierde y lo noto hasta menos participativo arriba en muchas oportunidades. Un Solari que, insisto, Solari debe tener un quilombo bárbaro, porque sí, salta a presionar a primera línea. Pero después también tiene que ayudar al volante. Y si no lo ayuda al volante, tiene que ayudar él al 4, al lateral. O sea, son cuestiones de organización. Yo lo vi muy, muy destartalado a la selección argentina. En donde vuelvo con lo que dije antes. Yo no le tengo, no le tengo, no le tengo odio a Mascherano. Pero sí son cuestiones que no entiendo. Sí entiendo dónde va a esta rotación posicional, de la cual tantas veces, de manera táctica, hablamos acá en el canal. Tienen un video de lo que fue el Bayern Múnich de Nagelsmann en su momento. Vayan a buscarlo. En cuanto ahí hablo de la rotación posicional. Y entiendo que por ahí van los tiros. Pero una cosa es hacerlo en un equipo, en donde vos estás todos los días trabajando eso. Y otra muy diferente es hacerlo en una selección. Yo diría algo un poquito más básico. Un poquito más básico. Porque sí, hoy, insisto, un Perú muy flojo, que no pasó mitad de cancha, verdaderamente no pasó mitad de cancha. Y con jugadores de Argentina que son muy buenos. Caso el Colobarco, que hizo un partido impresionante. Caso Teago Belmada. Caso Solari. Perdón, el Castro me refería. Solari también es bueno, pero hoy de los que más destacaron. Medina en el primer tiempo destacó. Pero Medina terminaba no volviendo como tenía que volver. Porque tampoco, vuelvo con lo que estoy diciendo, tampoco se sabía muy bien. O yo por lo menos no veía muy bien claro cuál era la función, ponele, de Medina. Que era la idea de armar un 4-4-2 defensivamente. Si Almada no te iba a hacer ese recorrido. Que era mandarlo a Solari hacer ese recorrido por la banda. Quilombo, un quilombo. Y yo creo que el primer tiempo de Argentina se describe así. Un quilombo. El equilibrio y los buenos destellos de fútbol que dejó hoy el Sub-23. Son en el segundo tiempo para mí. Pese a que en el primero hay una ecuación de Medina clarísima que no aprovecha. Medina tiene que seguir con esto de agregarle gol. Porque como metió 3 gol en un mes con Almirón. Ya decimos como que Medina es el volante perfecto. Y no, Medina no solo que le hace falta el gol, sino que le hace falta el sacrificio a la hora de la defensa. Y se nota mucho que al costarle ese aspecto, hoy por ejemplo es el primero que paga. Hoy es el primero que paga. Entonces se termina yendo. Pese a esta desorganización y este quilombo del cual hablo que tuvo en cuanto al desorden táctico de la selección argentina. Generó esa oportunidad de Medina y otra de Solari también muy buena. El gol además, el gol en offside de Castro que no fue ni de casualidad offside, estaba claramente habilitado. Pese a eso generó ante un Perú muy débil. Ante una selección que individualmente tiene jugadores muy pero muy buenos. También hay que decir todo, bien. Pero no se terminaba de entender a qué juega. Entonces cuando mejor rindió y cuando apareció ese equilibrio sobre todas las cosas en mitad de cancha para la selección argentina, fue en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque X Fernández tenía un respaldo. Porque en vez de esforza, que se tiraba más al costado o se ponía casi que de media punta en algunas ocasiones cuando la pelota iba por el sector izquierdo. Él cuando la pelota iba por el otro lado, se tiraba más en el medio, quedaba X de 5 solamente. Y X de 5 solamente, yo ya lo dije 660.000 veces y lo voy a seguir diciendo hasta que alguien me escuche. No se encuentra. No es que no puede, porque el no poder es algo subjetivo. No es que no le termina saliendo, sino que no se encuentra. Yo siento que la mejor versión de X es con un doble 5, con un respaldo. Aparece este respaldo cuando entra Nardoni. Sale forza, entra Nardoni. Nardoni mucho más posicional, similar a X Fernández. Y ahí es donde Argentina encuentra el equilibrio. También tiene que ver, por supuesto, que Thiago Almada toma un poco más de participación en la mitad de la cancha. Medina se va, por eso también es uno de los primeros que paga. Y entra Baltasar Rodríguez a darle un poco más de llegada. Yo la verdad que también lo que veo es que hoy entiendo que Gondú no termina jugando de titular porque estaba tocado. Pero no podés salir a jugar sin un 9. No podés salir a jugar sin un 9. O sea, son cuestiones que yo lo entiendo lo que busca Mascherano. Vuelvo con lo mismo. Pero no podés salir a jugar sin un 9. No podés salir jugando con 3 jugadores que pueden jugar de enganche. No podés salir a jugar con 3 enganches. O sea, en algún momento, a mí este partido, puntualmente este partido, sobre todo en el primer tiempo, me hizo agorar mucho, pero mucho, al River de Michelis. Muchísimo. Juega con todos enganches. Ninguno tiene una posición fija. Y juega a tirarle centros a un 9 que no hay. Yo en el primer tiempo, les juro, porque lo notaba, lo veía muy, muy similar a lo que intentaba River. Que River tiene un respaldo, ¿por qué? Porque es un equipo. Y ha entrenado todos los días eso. Y, quiera solo, en algún momento le podría llegar a salir. De hecho, en la primera parte del año, con un 9, le salió y muy bien. Del año pasado estoy hablando. Pero para no irme por las ramas, tengo que destacar individualmente el partido del Colobarco. Sin lugar a dudas, un partidazo absolutamente. Te da un poco de bronca que él no haya pateado el PNAD porque generó la jugada y porque ya había sido, para mí, el mejor de la gancha. Y después lo terminó confirmando en las posteriores jugadas. Pero la realidad es que el capitán es Thiago Almada, el 10 es Thiago Almada, el que levantó la Copa del Mundo es Thiago Almada. Por ende, tiene cierta lógica. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes en los comentarios. ¿Quién debería haber pateado ese penal? ¿El Colobarco o Thiago Almada? ¿El capitán que levantó la Copa del Mundo o el que fue el mejor jugador del partido y generó justamente esa jugada de penal? Pero sí, hay que mencionarlo porque ha jugado muy bien. A mí me gustó el partido que hizo Ceba Castro, un partido que lo peleó, un partido que lo luchó. Porque este tipo de partidos en los sub-23 y en los sub-20 también son partidos muy físicos, muy físicos. Son partidos de mucho desgaste, de mucho choque, de mucho recorrido. Y es para destacarlo, por supuesto. Me gustaría mencionar el partido por el que hizo Valentini, que me gustó, pero la verdad es que no tuvo tampoco demasiadas jugadas en las cuales participó defensivamente. Es la realidad, por esto que les decía, Perú no pasó mitad de cancha posta. O sea, para el que no vio el partido y está mirando la análisis en caliente, no es joda que Perú no pasó mitad de cancha posta no pasó mitad de cancha. O sea, recién generó una jugada de peligro de minuto noventa y pico. No es joda. Pero bueno, sí, puedo destacarlo. Algo con los centrales que no termino de entender es esto de que los centrales tienen que conducir y atacar. ¿Por qué un central tiene que conducir la pelota y atacar? Y perdés a un 5 para poder jugar, por ejemplo. Perdés un volante para poder ocupar un espacio. Porque claro, el central la pierde, está conduciendo. Conduce, conduce, la pierde y hay que cubrirlo al central. Entonces perdés el 5 que se te mete y el volante que tiene que venir al espacio del 5. Perdés a los jugadores porque el central conduzca. O sea, son cuestiones que yo no... Ese tipo de cosas no las termino de entender. Porque sí, vos podés tener centrales que conduzcan. Pero depende, hay que ubicarse en la góndola. Depende la calidad del jugador. Porque hoy varias veces, tanto de César como Valentini, intentaban salir jugando y conduciendo ellos y sacarse un tipo de encima. Pero terminaban perdiendo. Y vos terminabas perdiendo dos jugadores en la mitad de la cancha para jugar, para armar juego. Porque el central tiene que salir conduciendo ese tipo de cosas. Como también la de no salir a jugar con un 9. Como también salir a jugar con 3 enganches. Porque hoy prácticamente sale jugando con 3 enganches. O con 2 mínimo. Almada, Medina. Son cosas que yo no las termino de entender. Del planteamiento de Mascherano. Bueno, insisto, el equilibrio se encuentra en el segundo tiempo cuando Equis Fernández tiene un respaldo. Cuando Equis Fernández juega con un compañero al lado de 5. Y muchísimo más después cuando entró Redondo. Que para mí ese era el primer cambio. Ese era el cambio de fuerza por Redondo. Tampoco termino de entender por qué Redondo no es titular en este equipo. Intuyo que es por algo físico. Porque bueno, el preolímpico y todos estos sub-23 y sub-20 también son muy físicos. Como dije antes. Y los quieren resguardar. Está bien. Pero espero que cuando empiece a jugar los partidos del momento de la verdad. Cuando se juegue contra Uruguay. Cuando se jueguen los partidos picantes. Si es que se clasifica el cuadrangular. No armemos cosas raras, maché. Un 9. Gondú. Si querés Castro. Por el otro lado también. Como para que se acompañen los dos. Un solo enganche. Tiago Almada. No Almada, Medina, Castro, Equis Fernández. No, no, no. Un solo enganche. Almada. Un 4-4-2. Un 4-2-3-1. No sé qué. Pero no me armé cosas raras. No me armé cosas raras. Un 4-4-2 yo diría. O un 4-3-1-2. Un 4-3-1-2 ponele. Castro, Gondú. Yendo de adelante para atrás. Castro, Gondú. Almada. Sí. Equis Fernández. Redondo. Y si querés metelo a Medina. Si querés meteme a... Qué sé yo. A Nardoni. También lo podés meter a Nardoni. Pero no armemos cosas raras. Redondo y Equis Fernández tienen que jugar en este equipo. Gondú y Castro tienen que jugar en este equipo. Son cuestiones ya, hasta les diría, lógicas. Que el central no salga conduciendo, intentando gambetearse a 4 como si fuese pasarela. Porque no es pasarela el central de la selección argentina. Ni Valentín y ni César son pasarela. Ni Luján, en todo caso, tampoco es pasarela. Entonces esto de salir jugando y gambetearse a 3 y perder 2 tipos en la mitad de la cancha. Y medio como que no. Medio como que no. Hoy las cosas terminan saliendo bien porque Perú, ¿viste? Bueno, es Perú. No podía ser demasiado. Es Perú. Nosotros, individualmente, somos mucho más que este Perú Sub-23. Pero cuando empiece el momento de la verdad, de onda mache. Yo vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de Macherano. No entiendo ese odio que se le tiene a Macherano. Pero armemos un poco las cosas más lógicas, ¿bien? Así que, nada. Este fue un poco mi análisis en caliente del partido. Ha ganado bien la selección. Ha merecido la selección, por supuesto. Y esperemos los próximos partidos. Quiero leerlos a todos ustedes abajo en los comentarios. Les mando un saludo muy grande para todos. Chau, chau. Chau, chau.